La preparación de alimentos afecta el contenido de calorías en los alimentos. La cantidad de calorías que proporcionan los alimentos parece verse afectada por la forma en que se prepara. En un estudio de Harvard, los ratones que fueron alimentados con alimentos cocinados ganaron más peso que aquellos que fueron alimentados con el mismo alimento, solo crudos. Algunos ratones también recibieron alimentos que habían sido machacados, pero no cocinados, y ganaron más peso que los que comían alimentos crudos, pero menos que los que comían alimentos cocidos. Este efecto ocurrió tanto, con la carne como con los alimentos ricos en almidón, como las papas. Cocinar facilita que el cuerpo digiera los alimentos, por lo que se queman menos calorías en el proceso. Más datos sobre calorías y preparación de alimentos. Beber alcohol no afecta las calorías de los alimentos, pero puede afectar la forma en que se digieren, se absorben e incluso se excretan. Esta es una de las razones por las cuales los abusadores de alcohol a largo plazo a menudo tienen deficiencias nutricionales. Aunque puede parecer que las verduras crudas son más saludables que las verduras congeladas, esto no siempre es cierto. La forma en que se almacenan y preparan las verduras puede a veces tener un mayor efecto sobre sus calorías y nutrición que si están congeladas. Algunos científicos creen que las calorías adicionales de los alimentos cocidos podrían haber dado a los humanos más antiguos el impulso que necesitaban para desarrollar cerebros complejos.